Eso, bailen, gocen Torero, espera, espera a Torero en su lugar A ver ¿Quieres darle hacia el toro o no darle hacia el toro? ¡Échenle trago! ¡Ahí sale el primer toro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, vamos! ¡Un aplauso para el toro! ¡Un aplauso! ¡Se te está apuntando el toro! ¡Se te está apuntando! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡Vamos, para él! ¡Sigue! ¡Vamos, Torero! ¡Vamos! ¡Qué gracioso! ¡Vamos, para él! ¡Vamos! ¡No te escapes, Torero! ¡No te escapes! ¡Vamos! ¡Vamos a ser nacional para él! ¡Bravo! 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 ¡Un aplauso para el toro! ¡Un aplauso para el toro! ¡Bravo, Torero! ¡Bravo, Torero! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡Bravo! ¡Buen toro! ¡Todos marqueros de la agonista! ¡Un aplauso para el toro! ¡Buen toro! ¡Eso! ¡Toro! ¡Vuélvete en mano! ¡Vuélvete en mano, Torero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡La sangre! ¡A todos la sangre! ¡Bravo, lazo para el toro! ¡Bravo, Torero! ¡Un aplauso para el toro! ¡Un aplauso para el toro y para los toreros! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡La mejor mata del momento! ¡Super sonora! ¡Pueñita a los originales! ¡Eso! ¡Las sales! ¡Las sales! ¡Las sales! ¡Muy bien autista! ¡Las sales a todos! ¡Muy bien autista! ¡Eso! ¡Eso es aceler más malo! ¡Más malo! ¡Vámonos! ¡Vamos, Toro, sigue! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Todo de mi familia! ¡Todo de los mucheros! ¡Todo de los mucheros! ¡Sigue todo de los mucheros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Ese canso es todo! ¡Gracias a los machetes! ¡Machetes, gracias! ¡Gracias a los machetes! ¡Bien! ¡Eso, bravo! ¡Qué llamo! ¡Eso, banda! ¡Bien, banda, súper sonora de los originales! ¡Saliendo, saliendo! ¡Apollina toda la vida! ¡Seguimos, banda! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Toril! ¡Toril! A la banda se le pide Toril Creo que en este primer ruedo no ha salido lesionado nada Solamente el más glaciador Que es el bachete ¡Así lo! ¡Que sea el Moisés! ¡Señor Moisés! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Las hermanitas bautistas! ¡Las más guapas! ¡Las más guapas! ¡Toda la vida! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está, güce! ¡Bravo, pienso! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Están riendo de... ¡Están riendo de... ¡Están riendo de... ¡Vamos! ¡Bravo, τulse! ¡Bienvenidas! ¡Torreros! ¡Bravo, Torreros Principal! ¡Toro! ¡Toro le sacó a la puña! ¡Claro! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Andal Torro! ¡Quieres llamar conmigo! ¡Pasto! ¡Quieres llamar conmigo! ¡Balba! ¿Estás un poco sin ganas? ¡Andal Torrito! ¡Está bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, Margarita! ¡Eso! ¡Un aplauso para todos los demás! ¡Voltena, cuña! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡La serie! ¡A todos la serie! ¡A todos la serie! ¡Ya saben todos! ¡Ya saben salir a su corazón! ¡Ya saben! ¡Iienen el tercer toro pesar Andi!